Bueno, mis queridos amigos, el jarabe de quistes se hace con dos cebollas moradas, picaditas, lavadas a la licuadora y dos remolachas también lavadas y picaditas. Se echan a la licuadora estas dos cebollas moradas y estas dos remolachas para obtener un extracto puro, un extracto bueno, depurador. Mire, si usted está sufriendo de quistes, ovarios poliquísticos, amenorreas, cólicos, menstruales, todas estas personas, estas mujeres que sufren día tras día de esos problemas menstruales, estas hormonas alteradas, estas masas en los ovarios, en la matriz, en el útero, esta cantidad de quistes también para tumores. Mire, yo le quiero garantizar este remedio. Lo que tiene que hacer es muy fácil, coja las dos remolachas y las dos cebollas moradas y échalas a la licuadora por pedacitos y haga una masa bien, bien concentrada para sacar un extracto puro. Para sacar este extracto puro que nos va a ayudar a quitar este problema. Mire, aquí lo estamos sacando este extracto puro, lo estamos colando con un colador de tele y vamos a tomar medio vaso en ayunas. Hágalo por nueve días primeramente y si es posible continuar hasta quince o veinte días para ver muchos resultados en su organismo.